Les presentamos las noticias de hoy miércoles 21 de diciembre. Socorristas buscan a una persona que cayó a un barranco en Misco. La Cruz Roja Guatemala informa que llevan a cabo labores de búsqueda en Zacov Chiquito, Misco, donde se reporta que una persona cayó a un barranco. Localizan aeronave y embarcaciones con posibles narcóticos en playas de Escuintla. El ejército de Guatemala informa que durante la madrugada de este miércoles 21 de diciembre fue localizada una avioneta ilegal y embarcaciones que podrían estar cargadas con narcóticos en las playas de Escuintla. Capturan en Quiché a presunto saqueador que traía más de 15 celulares y herramientas. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un presunto saqueador de 30 años en un puesto de registro en la aldea El Pericón, en Santa María, Cunenquiché. Las autoridades señalan que la persona que iba a bordo de una panel blanca llevaba 18 celulares que presuntamente había robado en una venta de aparatos telefónicos en la séptima avenida y cuarta calle de la zona 1 de Chicamán. Agregaron las autoridades que los elementos recuperados tenían en conjunto un valor superior a los 30.000 quetzales. Capturan en la zona 7 a un hombre acusado de tres delitos de agresión sexual. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre de 38 años en la 31 avenida B y 14 calles en la colonia Ciudad de Plata 2, zona 7, quien es acusado de tres delitos de agresión sexual. Las autoridades señalaron que el hombre es requerido por un juzgado de Guatemala por ser presunto responsable de abusar sexualmente de tres niñas de 8, 12 y 14 años. De acuerdo a la PNC, los delitos a los que es acusado el hombre son violación con agravación de la pena, agresión sexual con agravación de la pena en concurso real y exhibicionismo sexual con circunstancias especiales de agravación. Izabal, Puerto Barrios localizan armas de fuego y municiones en encomiendas. Tres rifles, una pistola, un revólver, una posible mira telescópica para arma de fuego y 2,148 municiones y otros indicios que servirían para continuar con la investigación. Fueron localizados por policía de la SIC, delegación de Santo Tomás de Castilla y Izabal en una inspección junto a personal de la SAT en un contenedor con encomiendas procedente de Estados Unidos. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.